Para adelante, entonces está bueno estar cómodo y tampoco hacerte mucho porque en realidad no te dura tanto. Claro. Estamos muy emocionados porque hoy es la primera función, es el estreno y tenemos el corazón volando. ¿Y vos por qué no te cambiaste? Porque te faltan media hora para empezar. Ah, salís en cuero. Yo salgo en cuero porque tengo mucho lomo. Contame vos con qué ropa entrás, a ver. Entro con... ¿Ven qué tiene? Todo tiene el nombre del personaje para que no nos confundamos. Un vestidito arriba, bueno un suéter, ahora sí voy a hacerlo más casual. Uga es más acelerada, ya estás para empezar. Sí, soy muy ansiosa yo. ¿Y qué hacés antes de empezar? Empiezo a juntar bronca. Porque empezamos con un tema de bronca. ¿Vos ya te cambiaste? No, 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 yo tengo la parte de abajo nada más, ahora me falta ponerme una remera roja, un chalequismo y unas zapatillas bolitas. Un chalequismo. Chalequismo. Y acá veo unos guantes muy cancheros. Ojo, eh, ojo con los guantes. O sea, vas en cuero pero con guantes. Sí, tengo guantes para mover estructura, con guantes de todo, nada, mira, mascarilla. Mirá qué calzón canchero, eh. Gracias. La misa, desabrachada. ¿Estamos listos para el primer show? Ah, ¿estás nervioso? Sí, voy a estar hace una vez. ¿Ya vocalizaste todo? Ya vocalicé y te hacía un ratito en el camarín. Abre tus ojos. Voy a cantar la parte de rol, chicos. Chicos, menos de 15 minutos para empezar el show. Menos, mirá que vos no sabés si es 14, 13. ¿Puedo pagar? Sí, está lista lista. ¿Están listas? Casi. No me falla el rimel, yo nunca estoy listo. Ya estamos por arrancar, te cuento, eh. Ya, 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 vamos. Minutos. Vamos. Vamos. ¿Eh? ¿Estás lista vos? Sí.